El ELN, Ejército de Liberación Nacional, pretendía instalar diversas banderas y pasacalles alusivas a este grupo armado ilegal. Asimismo, algunos explosivos en el marco de sus 55 años. Gracias a las labores de inteligencia de las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 del Ejército Nacional, estas fueron encontradas en una caleta, la cual estaba oculta en uno de los carreteables de la región entre los municipios de La Playa de Belén y Acarí y evitar una tragedia gracias a la información entregada por habitantes de la zona.